¡Suscríbete al canal! En esta época del año siempre andamos desbordados. ¿Me puedes poner un café con leche para llevar, por favor? Que sean dos, por favor. No te he preguntado si querías. Perdona, es que tengo la cabeza en mil sitios y no acabo de centrarme. Tengo un agobio, Néstor. Mira, vamos a hacer dos cosas. Lo primero, te voy a invitar a este café. Pero que no, hombre. Y lo segundo, nos lo vamos a tomar aquí sentados dos minutitos, que nos va a venir fenomenal. Néstor, de verdad, te lo agradezco. Pero es que tengo mucho lío y cuanto antes vuelva a la oficina, mejor. ¡Suscríbete al canal!